Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Carta de Santiago, Capítulo 4, Versículos 13 a 17 Hermanos míos, Consideremos ahora a los que dicen Hoy o mañana saldremos para tal ciudad, ahí viviremos unos años, pondremos un negocio, y nos haremos ricos. Esos, no tienen idea de lo que será el mañana. Pues, ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato, y luego se desvanece. Lo que ustedes deberían decir es esto. Si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello. En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes. Y toda esa clase de presunciones es mala. En resumen, el que sabe cómo portarse bien, y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 48, 2 a 3 6 a 7, 8 a 10 y 11 Escuchen, pueblos todos de la tierra, habitantes del mundo, estén atentos, los ricos y los pobres, lo mismo el hombre noble que el plebeyo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué temer en días de desgracia, cuando no cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes, y en sus riquezas confían? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno, de la muerte se escape. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo mismo que los necios e ignorantes, también los sabios mueren, y a las manos de extraños, van a parar sus bienes. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aclamación antes del Evangelio Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. Evangelio Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 40 En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, Se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.